Ya comienza ZDU al aire. Miércoles de Z, ven la gripa que traigo, cabrón. Gripa. Mira, los mocos, ¿quieren oír mocos? ¡Empezamos! Otra vez, todo silencio. Ay, ay, no lo puedo, no es por una vez. Ay, tengo gripa. ¿Qué pasó? Bienvenido, ZDU al aire. Fomo, ¿cómo estás? Está Luis también de los hombres. Al cien por ciento. Javi, off. Qué trampa, qué trampa. También tienes gripa, ¿no? También está enfermo, pero no sé si tengo mocos. ¿Qué pedo? Fofu y yo tenemos algo que decir. A ver, voy cabrón, voy cabrón. Hay una gripa viral que no se contagia. Dice Javi, que la que él tiene no se contagia. La viral no. No, 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 viral no se contagia. Hace rato le dije, güey, hace para allá porque tienes gripa. Mi gripa no se contagia. Es de las otras, las que no se contagia. Si está muy enfermo, ¿qué, güey? ¿Tú me pegaste la gripa o no? No, tú tenías gripa antes que yo, güey. A ver, a ver, mi pobre hijo estuvo en el hospital, cabrón. Estuve cuidando ahí, como padre responsable que solo estuve cuidando ahí, amamantando en la noche, güey. Entonces, con resultado, tengo gripa, güey. Pues él también tenía gripa, yo tengo gripa. Todo está mal, pero todo está bien porque es miércoles, se está dado al aire, güey. Exacto. Y ahora que estuve en el hospital, güey, estuve pensando, no mames, güey, cuánta pinche gente se ha muerto aquí, cabrón. Pinches pasillos llenos de fantasmas, cabrón, güey. Hay su bonito papá, ¿no? Sí. ¿Cuál es el español? Ahí se murió tu papá. 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 Es otro edificio, güey. Fue el edificio del hospital de bebés, que es más de buena onda. Ah, ya, bueno. El de ya señores de noventa y tantos que ya se descansa la máquina. Es el otro edificio, el del medio, güey. El auspicio. Oye, ahí estuviste con los hombros de tu papá. Sí, güey. Gritaste, no, llévame a mí. Sí, güey. Sí. Se puso muy loco. No, es que, ¿sabes qué? Lo que tiene el hospital español es que tiene mucho... Flamenco. Mucho interno, güey. De la Salle. Entonces son como, te lo dicen súper en buena onda. ¿Cómo lo hace como la Rosalía? La Rosalía. La Rosalía. Los de la Salle son bien buena onda cuando se mueren. Ay, malas son noticias. Neta, ¿sí te dijeron, güey? Tu papá ya no está con nosotros. ¿Tampoco así te dijeron, güey? No, güey, no. Qué mamá. Son los mejores doctores que hay, los de la Salle. Ay, calla. ¿Y tú que estudiaste la Salle? El propedéutico de medicina. ¿Qué es eso? Eso es de los güeyes que piden dinero con un pinche casco blanco y una pinche ambulancia vacía, güey. ¿Sí? Denme dinero. Que no hacían nada más que pedir dinero, güey. No hacían nada más que pedir dinero, güey. Sí, sí hacía algo. ¿Qué? Ordeñar las alcancías de la Cruz Roja. Se robaba el dinero, güey. Esa es otra historia. A ver, platícala. Güey, se robaba el dinero de las alcancías. ¿Alguna vez usted ha dado dinero a esas alcancías de la Cruz Roja? Pues si se lo dio a una persona que le pareció en su momento que tenía cara de pene, su dinero quedó en manos. Ya lo había contado, ¿no? De esa persona cara de pene. ¿No lo he contado? ¿Quieren saber? No, güey, sí. No, ahí va. Votaba en la colecta normal. Lo contaste en una historia una vez en un cero. Ah, yo pensé que iba a decir aquí. Ya, gracias. Tenía la alcancía llena. ¿Va a seguir contando? Mis amigos y yo metíamos las pinzas así. ¿Pinzas cuáles? ¿De cuáles pinzas? Kelly, las pinzas delgadas para la casa. Oye, pero antes, ¿quién te mandaba con las alcancías así? La institución te decía, confiamos en ustedes, jóvenes. Sí, porque tú cuando estás ahí, es tu obligación pedir dinero. ¿Me deja? ¿Me da chance? Lo voy a hacer. A mí me gustaría saber en qué momento te corrompiste, güey. ¿Cuándo empezó como una buena iniciativa? Soy joven, ayudo a la sociedad, soy buenísima onda. A la corruptela. Exacto. Cuando tenía hambre. Porque, ¿saben para qué me robaba el dinero? Para irnos a los taquitos de G8. Taquitos. G8, naranjito. El naranjo. Sí, 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 los ubico, es G8 y Churubusco. Y Churubusco. Y me robaba el dinero para irnos a cenar tacos. Oye, espérate. Fue el hambre. O sea, pedías dinero. Después de que empezaste a pedir dinero, ¿a las cuántos días, semanas, meses empezaste a robar? Como a los tres días. O sea, día uno, bien. Día dos. ¿A qué está el dinero? Bien. Lo veía, no, pero lo veía así en el estante. ¿Cuándo fue cuando dijiste, chingue su puta madre, güey, los enfermos ya se van a morir, valen madres, mejor como tacos del naranjo? Mira, empezó como un juego. Dijimos, ¿cabrán estas pinzas por la entrada? Podremos robar. A ver, hagamos el experimento. Metimos y muy fácil salió el billete, así, como mantequilla. Pues no mames, esto está facilísimo. La moneda es muy difícil de sacar. Es muy difícil. Claro, la moneda no sé. Ah, se sacaba puro billete, güey. Sí, porque moneda tienes que voltear y tiene que coincidir la entrada con... Así, casi perfecto, ¿no? La moneda es muy complicada. Muy complicada. Ahora, el billete tiene una facilidad. ¿Cuál? Eso, que se dobla. Oye, ahora... Sí les das muchos billetes, güey. Yo a los biches de la Cruz Roja les doy, pero... ¿Cuánto barro hay en una...? ¿Al día? No, no, la llenas como en un mes. Y a lo mucho, cada alcancía traerá cinco mil pesos, güey. ¿Y cuánto fue lo que más sacaste al día? Ah, como... No, solo lo saqué una vez. Ah, ya, ya va a caer de la historia. Ya entró la buena onda. No, hombre, lo diría. Oye, me robé como trescientos pesos. Oye, sabes que yo, desde que supe esa historia de McLovin, yo antes daba cabrón, güey. Cruz Roja, ¿qué pedo, güey? Espérame, voy a mi casa por dinero. Voy al cajero. Bajaba así, sacaba el cajero. Está mi quincena. Espérame, güey, déjame andando mi coche, güey. Ahorita traigo una... Boom, boom, boom. Desde que supe que eso pasaba, güey, dije, nunca más a un güey de la Cruz Roja le voy a dar dinero, güey. Prefiero darle dinero al narco. Prefiero darle dinero al pueblo bueno. Prefiero darle dinero a estos narcomenudistas que luego andan por ahí y dicen, oye, ¿qué onda? Te vendo los estaches. A esos güeyes que... Maldita Cruz Roja. Porque ellos no te mienten, güey. Esos güeyes... Sí, este dinero, la neta, es para más droga, güey. Claro. No, este dinero, la neta, es para unos tacos de naranjo. No son güeyes que están ahí, ay, para cuidar enfermos. Ayuda. Y son rateros, ¿no? Son rateros, güey. Tienen principios. Arruinaste la oportunidad de muchas personas de salvar su vida. Haces bien, haces bien, porque además te cobran el servicio. ¿Cómo? ¿Cómo, güey? Cuando tú vas a la Cruz Roja... ¿O sea, no es gratis? No, hombre. Sí te cobran, güey. La Cruz Roja es de los mismos dueños del Hospital Ángeles. Son del patronato. Entonces... ¡No mames! En México es el único país donde la Cruz Roja le brinda atención a la población. Solo sirve para casos de emergencia. Y aquí funciona como un hospital 24-7, porque es un negocio. Tú vas y te cobran el servicio. No es en lo absoluto gratis. Esa colecta es como para que ellos puedan tener más dinero, güey. Sí. Comprarte a lo mejor otra ambulancia o comprarte alguna otra cosa. Pero si cobran, lo podrían sacar de sus ganancias, güey. No, pues justamente si no, no hay tanta utilidad. O sea, el consejo de McLovin... Y esto va a causar mucha polémica, güey. Mucha, güey. El consejo de McLovin, persona que ha trabajado en la Cruz Roja, que hoy día es un... ¿Cómo se puede decir? Como ratero redento. Sí, sí, sí. Este, es... No le den dinero... Redento. Exacto. No le den dinero a la Cruz Roja. Ese es mi consejo. Dilo bien. Ese es mi consejo. Verbalízalo bien, por favor. Mi gente hermosa que nos está escuchando a través de este podcast. Y viendo. Y viendo también, porque ya tenemos YouTube. Y viendo. No le den dinero a la Cruz Roja. Ok. En ninguna colecta. Y si usted cree que yendo ahí lo van a tener de forma gratuita, no vaya, vayas al Seguro Social. Si no tienes Seguro Social... Muera en la calle como perro. Al Seguro Popular. Ya se jodió. Exactamente. Ya no es popular. Oye, este... Luego en la Cruz Roja te pegan, sí, gámano. Yo tengo un primo que andaba ahí echando desmadre. Se le rompe el brazo. Le hacen una transfusión de lo de la sangre. Le pegan su sida. No, wey. Bienvenido al sida. No puede ser. No. 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 Cruz Roja pega sida. Cuidado. CR Cruz Roja PS. Pega sida. CRPS. Cuidado, chavos. CRPS. Güey, a mi papá lo llevamos a la Cruz Roja. Sí, dita también ya. A ver, a ver, a ver. Espérate, aquí hay muy buenos historias. Pero le pusieron una sonda porque pues ya está Roquín, tira lo de la próstata, güey. Y le contagiaron una infección, güey. No, mames. Entonces se cumplió más su pedo de la próstata. Por la tensión. Por la tensión de la Cruz Roja, güey. ¿Sabes qué? CR-CI. Cruz Roja contagio infección, güey. ¿Meta? Te juro, güey. Te juro. Se le puso peor la próstata por la maldita Cruz Roja. Te juro, güey. Qué bueno que me robé sus 300 pesos, güey. Qué bueno. Te juro que me lo compraste para tacos, güey. Ya los vengué, amigos. Los vengué. Bueno, el tema no es de raterías de McLovin, sino... Yo estaba en el hospital y pensaba, ¿cuánta gente ha muerto aquí? ¿Cuántos cadáveres han vivido aquí? O más bien, han permanecido aquí después de haberse convertido en cadáveres. Y dije, tenemos que hacer un podcast de eso en Z de Valeria, güey. Tenemos que hacer un podcast de la muerte. Y también llega Javi, la María me dice, ¿Te das cuenta de las coincidencias de la vida, Pilinga 2? Estamos muy cercanos al día de muertos, güey. ¡Wow! Una locura. ¿Es esto una coincidencia? ¿Es un mensaje de las almas en pena? ¿Es Z de Valeria especial de muertos? Exactamente, Z de Valeria especial de muertos. Pero en nuestro caso no es contar historias de que... Ay, pita, tanda, mi cabrón. Una sábana me vio feo. O sea, no, sino más bien es cómo conocimos, qué experiencias, qué cercanía hemos tenido con la maldita muerte, güey. La que nos llevará a todos eventualmente. La que nadie puede vencer. La calaca, güey. Los huesos esos que caminan y que traen agua daña y que te cortan la cabeza. Y que hacen también huesos calacas, güey. Luis, el oso hombre. Cuéntanos. Eh, bueno. Ya lo hubiera que hacerse calaca, güey. Y me empezaba a contar como... Pero ya lo he contado en varios podcasts que mi papá era súper viejo. Y entonces todos mis fines de semana eran las fiestas en el funeral y bla, bla, bla. Correcto. Pero la primera vez que dije, en la madre, me pude haber muerto. Y que dije, en realidad, mi mente cayó como en este trance de... No mames, o sea, de puro... Es puro milagro que ahorita esté vivo, güey. Una vez, ustedes saben que Tenancingo, Estado de México, es uno de los lugares más bonitos en esta tierra. Es muy bonito. Es muy hermoso. Cada 15 días. Hay sus caballos y sus mares. Y entonces, cerca... El pueblo aledaño a Tenancingo, Estado de México, es Villaguerrero. Muy bonito también. Muy bonito. Mariscos. Conocido por las flores. Tiene mucho gusto de la industria del hierro, güey. Mucha producción. Pueblo francés, pueblo francés. Mi primo, en Tenancingo, era amigo del riquillo del pueblo. Ya sabes, hay un riquillo del pueblo. Tenía más cabezas de ganado. Tenía más cabezas de ganado. Pero aparte, ya sabes que riquillo de pueblo tiene cierta actitud de... Me vale madre. Empoderado. Empoderado. Déspota, déspota. Pero no déspota. Es más, mi mamá diría atrabancado, güey. O sea, me vale madre y vamos a... Exéntrico. Y vamos a pegarle a las señoras al mercado. Órale. Vamos a pegarle a las señoras al mercado. ¿Por qué tengo varo y vivo en provincia? ¿Por qué tengo varo y vivo en provincia? ¿Por qué tengo varo y esto es provincia? Qué güey tan raro que lo cual... Nalgué a toros y le pedí a las señoras al mercado. Lo cual me convierte en la ley. Con el mismo tiempo. Entonces decías, tengo varo, tengo varo y vivo en provincia, soy la ley. ¿No? Ok, ok. Entonces, en una de estas fiestas, este güey tenía una pick-up, una lobo chingonsísima, la verdad. Y entonces nos fuimos de peda a Villaguerrero. Todo normal, agarramos la camioneta, pero pues como sabes, ya es provincia. O sea, ¿cómo se armó ese plan? Ya me imagino. ¿Qué onda, güey? Le echamos la peda en Villaguerrero. ¿Esta, güey? ¡Jalo! ¡Jálate! Ay, tú no llegas para pegarles, güey, y unos tonos para nalgarlos. Los de Villaguerrero tienen... ¡Amos! Los de Villaguerrero tienen... Tiene cierto... Súbete a la troca, güey. Súbete a la troca, güey. Pero los de Villaguerrero usan... Es... Súbete a la güey troca. Súbete a la güey troca. ¿En serio? ¿Dónde está tu novia? Todavía no viene la güey. Todo es la güey, todo es la güey. Oye, pero es Estado de México. O sea, Satélite también es Estado de México, güey. Sí. ¿Qué momento cambia tanto? Pero son 200 kilómetros para allá. Exacto. Y aparte, o sea, acá tienen más baro, güey, pero tienen, pues ya sabes, más provincia, O sea, están más internados en el bosque. Entonces, haz de cuenta que nos fuimos a Villaguerrero. La carretera de Tenancingo a Villaguerrero es un carril de ida, un carril de regreso. Correcto. Muy común en toda la provincia mexicana, ¿no? ¿Qué bien conoces Villaguerrero? Pero yo también me acordé, nada más luego, luego, la imagen de la carretera. ¿Un carril de ida? El problema... Bienvenidos a Villaguerrero. Bienvenido a Villaguerrero, bienvenido a todos, todo el día, todo así. Venga, a las señoras. Entonces, haz de cuenta. El problema no fue la ida hacia Villaguerrero. Estábamos en Tenancingo, partimos de Tenancingo hacia Villaguerrero. Camino normal, un carril de ida, un carril de regreso. No hay ningún pedo. Llegamos a Villaguerrero, empezamos. Empezamos a tomar. Villaguerrero, güey. Empezamos a tomar muy de Villaguerrero el Bacardí. ¿Qué tomaban, mi Luis? El alcohol, las copas, todo muy chingón y decimos, es momento de volver a nuestra tierra, Tenancingo. Nos subimos a la camioneta. Ya estamos muy lejos. Ya estamos muy lejos. Ya se cayó la güey noche, ya cayó la güey noche, entonces hay que subirnos. Entonces, el acomodo era así. Iba el amigo de mi primo manejando la pick-up, un güey en medio, no me acuerdo quién era, porque no me acuerdo sus nombres. Después, mi primo de copiloto, en el asiento del copiloto. Y veníamos como ocho güeyes atrás en la caja de la camioneta. Sí. Este güey venía hasta la madre, pero pedo, pedo, es mal, güey. Llega un momento en el que hay una curva. Obviamente, en las curvas, pues no ves si viene un carro del otro lado. Muy bien, güey. Eres ingeniero, ¿no? Sí, todo es física, güey. Pero este güey empezó como a querer retarse a sí mismo, asustarnos a nosotros. En su peda empezó a manejar en el carril de los que venían, güey. Como de broma, sí, güey. Como de broma, güey. De película gringa, pero en Villaguerrero, güey. Ajá. Película gringa, Villaguerrero. Te ama Luis, Villaguerrero. Te ama Luis. No, pero escucha lo que pasó, güey. Viene la curva y nosotros vamos a agarrar la curva del lado de los que venían hacia nosotros, güey. No seas pendejo. Agarramos la curva del lado de los que venían hacia nosotros y, güey, de la curva venía un carro del lado en el... O sea... Haciendo lo mismo, pero del otro lado. Haciendo lo mismo, pero del otro lado, güey. O sea, y no fue... No nos encontramos en la curva, tampoco fue tan de película, pero íbamos saliendo de la curva y el carro que venía entrando hacia la curva, güey, pudo haber... O sea, si nosotros hubiéramos ido manejados como gente bien, como gente normal, no peda, se hubiera estrellado con nosotros, güey. O sea, fueron... O sea, fue el cruce de dos estúpidos, güey. O sea, literalmente el cruce de dos estúpidos salvó la vida de un chingo de estúpidos. O sea, estúpido más un estúpido igual a inteligentes, güey. Claro, güey. Es la ley de Morphys de la estupidez. Entonces, cuando todo mundo ya... Ese güey dijo, no, no mames, ya mejor me voy por el carril normal. Dijimos, ya, ¿pa qué, güey? ¿Podemos encontrar a los otros idiotas y morir de nuevo? Ya mejor vete en el otro. No, si se fue en el correcto. Pero después de eso dije, no mames, si hubiéramos sido normal... O sea, la vida te puedes morir en un azar, güey. Si hubiéramos sido normal, ese maldito pedo, ese villaguerrerense... O sea, no hubiera existido jamás el rap semanal. No, güey. No, mames. O si alguien más de nosotros lo hubiéramos... Tampoco hay que recibir comentarios diciendo, ay, ¿por qué no te moriste a su hombre? Hay varios, no mames, güey. Hay varios, ¿eh? Hay varios, pero mira... Ya dejen de trolear al pobre oso hombre. El güey es muy bueno lo del rap. Yo lo sé. Yo los quiero a todos. No a todos, la verdad. Pero sí, o sea... Y entonces se fue cuando dije... Güey, de puritita cagadísima... Bueno, a lo mejor no me hubiera muerto, pero estaba en la caja. Veníamos bien rápido. A lo mejor ya serías ahorita hombre carro, güey. Hubiera salido volando. Sí, hubiera sido... ¿No? Oso carro. El rap semanal en cierra de ruedas. Oso motorizado. Oso motorizado. Que me levante del piso y así. Que me venga a cambiar. Que me cago de cagar. Ese rap semanal. Y al final todo salió bien, pero ese día fue cuando por primera vez en mi vida dije... Me pude haber muerto. No me morí. Estoy vivo. La vida es muy corta. Es la historia que tienes más cercana con la muerte. Tengo otra, pero no quiero causar revuelo cuando... ¿Qué? Tiempos de gobierno, tiempos de gobierno. Tiempos de... Temas delicados. Ah, cuando te balasearon, güey. Tiempos de persecución política, tiempos de... Un balase delicado, güey. Una balita fría, pero... Una balita fría. Pero todo bien, ahorita todos somos amigos. Ya trabajo en Sabios del Universo. Muy agradecido con todos. Todo muy padre. Todo muy padre. Todo bien. Promesita. Promi. Prom. Hay varias historias de narcos en Cuerna. ¡Oh! No, 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 no. Sí, sí, hay varias historias. No me sientes aquí. Me desmadre. Me desmadre. Toda la experiencia que tuve cercana a la muerte fue durante mi prepa en Cuernavaca. Y fue el momento más álgido de los narcos en Cuernavaca. Había tanques de guerra en la calle. Neta. Había un chingo de... Había toque de queda. Había toque de queda. ¿En Cuernavaca? No podía salir. Ajá. Sí, hubo toque de queda. No mames, güey. No podía salir a la calle. ¿A qué hora era el toque de queda? ¿2010? Era a las 7 u 8, alguna cosa así. ¿Qué pasaba si te encontraron en la calle, güey? Ustedes decían, güey, métese a su casa. O sea, municipio de Cuernavaca. Sí, sí, sí. Después de que mataron a Beltrán Leiva... Ajá, sí, sí, recuerdo. Se vino todo para abajo porque Beltrán Leiva tenía muy bonita la ciudad, muy controlado todo. No había asaltos, no había delincuencia, no sabía de nada. Se echan a Beltrán Leiva y obviamente pues empiezan a disputar la plaza. Explota, güey, sale todo. Cagadero, sí. Entonces, eso estaba ocurriendo así. La mayoría de las fiestas a las que yo iba eran así de... Nos vemos súper temprano y ya nos quedamos en una casa y avisan bien en dónde están. O sea, bien, bien cuidado. Y en una de esas, pues escuchabas noticias de muerte todos los días, todos los días en Facebook, en los periódicos y demás. Y un día estábamos en la escuela normal, en prepa. Nos empezó a llegar el olor a muerto, que es un olor como bien característico, que la gente que lo ha leído sabe exactamente a lo que me refiero, güey. Como cuando se muere un perro o un gato en la calle. Como cuando el camión de la basura arma su desmadre aquí afuera. No, pero peor, güey. A carne muerta, güey. Ajá. Es como putrefacción, así mal pedo. Y entonces se empezó a llenar la escuela de ese olor y todo el mundo se sacó de onda. Fue qué onda, qué onda. A ver si había algún perro que se había muerto, tal. Y resultó que no, que era un cuerpo que habían botado en el patio de atrás. Y cuando llamamos a las autoridades a que fueran, fue de... Si no lo reconocen y no saben dónde está, nosotros no podemos hacer nada. No es maestro suyo. Parece maestro suyo. Exacto. Exacto. Este, total, el olor duró como dos meses. Yeah. Se acabó. ¿Dos meses el olor? Dos meses, porque nadie fue por él. Entonces, en lo que se descompone un cuerpo... Pero se lo tiene que llevar el semefo, ¿no? Pero no entraron. ¿Por? Porque nadie lo había... No sabían exactamente dónde estaba. Les dijimos, huele por aquí. Tenemos la idea de que está en el patio de acá atrás. Mira, huele de aquí. Pero dijeron, ah, sí, vamos a buscar y tal. Y los maestros siguieron llamando y llamando y llamando y no se quitaba el olor. Hasta que un día ya se fue, pero neta sí pasó como un mes y medio, dos meses. ¿Y lo viste en algún momento al muerto? No, pero justo en esa misma escuela... A lo mejor era un gato, güey. Pues... Era un gato, un gatazo que vendía droga. Exacto. Chegato. Chegato. También en esa misma escuela, a la semana de eso, dejaron una cabeza en la entrada. De la... ¿Qué pedo, güey? Una cabeza de un raro y yo... Robert Kennedy estaba ahí por el Costco, por todo ese rumbo. Calaverita. Una cabeza que nadie sabía realmente de quién era. Calaveras o calaveritas. Dejaron una calaverita. Una calaverita. ¿Me da mi calaverita? Me da mi calaverita. En esa sí, para esa sí llegaron de inmediato porque sí fue de... No mames, güey. ¿Tú la viste, güey? Sí. Y tenía calaverita, güey. Pues era un señor, un clásico gañán. Un clásico gañán que se veía... Pero a lo que voy es, el gesto que tenía era un gesto que se puede comparar con algo en una persona viva. Es que... O sea, vamos, de susto. Lo más cabrón es como... O sea, sí parece de caricatura, güey. O sea, como que la ves y la expresión está tan extraña y tan fija que dices, ¿qué pedo, güey? O sea, y además estaba el charco de sangre ahí y todo. O sea, muy culero, muy culero. Y a lo que voy es que... ¿Taría mensaje a la cabeza? No, solo la dejaron. Tenía un botón y hablaba. Tenía así, crack, crack, crack. ¿Te acuerdas de los que se echaron en el puente de galerías también? Además, en Cuernavaca colgaron a tres güeyes del puente. Les colgaron vivos, güey. Joder, les esperan en Cuernavaca, no mames. Estuvo bien cabrón, güey. La eterna primavera. Pero la vez que más me sorprendió mi contacto en la muerte no tuvo que ver con narcos, sino más bien tuvo que ver con mi perro, con el que crecí toda la vida. Sí. Estuvo muy extraño ese momento porque ya era viejito y a mi papá le empezó a dar como un espasmo y demás. ¿A tu papá? No, no, no. A mi perro yo estaba con mi papá. ¿A tu papá le pasa todo o cabrón? No, 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 no. ¿Fuera que es roja? No, no, no. Le empezó a dar como un espasmo. Lo llevamos al veterinario. Nos dijo, pues, ya está viejito. La verdad es que está como con tumores y demás. Yo creo que lo mejor ya es dormirlo. ¿Tu papá? No, güey. Mi papá se quebró, güey, en ese momento y me dijo, yo no puedo. ¿Tu papá se murió? Yo no puedo. No, no, no. Papá, no estás muerto todavía. O sea, cuando la próstata hizo que se muriera tu papá. No, güey. No, güey. No, mames. Toca madre, güey. Y las mamadas. Formaica. Ese es formaica, güey. No va a jalar. Acabas de condenar al papá. Dejáme a morir. Sal al árbol y tócalo, güey. Sí, güey. No, estuvo culero porque en ese momento estaba muy sentimental mi papá. No pudo entrar a ver eso. No pudo como lidiar con ello. Y le dije, pues, yo entro, güey. O sea, yo entro a ver cómo lo hacen y a ver cómo tal. Y me sorprendió mucho que cuando duermes a un perro, está cabrón el momento en el que está vivo y en el que deja de estarlo. O sea, como que es un momento muy extraño porque lo inyectan y de pronto como que te está viendo y de pronto como que se va, güey. Como que se va, se va, se le va la expresión y no sabes realmente en qué momento pasó de estar ahí y ya no. Y es horrible porque los veterinarios son como bien insensibles y de inmediato es de, ah, vamos a meterlo en una bolsa de... ¿Vale a los tacos? Ajá, güey. Lo vamos a meter en una bolsa de basura. Y fue, güey, o sea, en qué momento una persona o un ser vivo se convierte ya como en un desecho orgánico, güey. Así como bien horrible, güey. ¿Sabes lo que está cabrón de eso? Que lo que se me hace más cabrón de dormir a los perros o a cualquier animal es que sí pueden estar sufriendo y acabas con su sufrimiento y todo ese pedo, pero eso es muy independiente a que ellos realmente no son conscientes de ahora estoy, ahora no estoy, güey. O sea, por lo menos cuando eres humano, sí estás... O sea, sí, mira, el argumento es el de siempre. Es que estás sufriendo mucho y ya no tiene... Pero sí, güey, en un momento es como tú, güey, cuando te rompes algo, cuando tienes algo en tu cuerpo que dices, no mames, me duele un chingo, pero pues al final sabes que estás vivo y que te está doliendo la chingada. Y ellos tienen lo mismo, pero en algún momento va a ser como, güey, vas a dejar de vivir. Yo lo sé, tú lo sabes, todo mundo lo sabe, menos tú. ¿Sabes? No, espérate, yo tengo algo que decir, ¿eh? Yo he dormido a cuatro perros que he tenido y el último que tuve... Es momento de dejar de tener perros. Pobre Ramón, cabrón, no mames. No, porque ya de enfermos, ya muy grandes, muy enfermos. El último que dormí, te juro que desde una pinche noche antes sabía qué pedo, güey. Mi papá... ¿Por qué? ¿Qué decía? ¡Mátame! No, pero... No, pero... ¿Cómo cambió su actitud? Le llevamos un... Mi papá le llevó un pollo así rostizado completo. Fue un perro que yo recogí de un basurero, güey. Entonces, como que su... La Laica, ¿no? ¿Cómo se llama? El Xolo. El Xolo, güey. Y entonces, este... ¿El Xolo tú? O sea, como que no se quería... El Xolo de sus 20. El Xolo de sus 20. No se quería comer su pollo, la chingada, y ya siempre le mamaba el pollo, güey. Y al día siguiente, con un premio, lo queríamos llevar al coche y ni madres que quería ir, güey. O sea, estaba así como diciendo, de aquí no me sacan y háganle como quieran, güey. O sea, no quería morir con la chingada. ¿Cómo crees que sabía? O sea, ustedes platicaban... Yo lo cargué. ¿Cómo? A nivel como físico, elfativo, sensorial, güey. No que te lean la mente o que hablen, sino que tal vez sí pueden oler tu tristeza o pueden oler algo en ti, güey. Que yo me acerqué con miedo, lo cargué, lo subí al coche y haz de cuenta que quería así escapar de todo, güey. Nunca habíamos ido a esa veterinaria jamás, güey. Entonces, abrimos la puerta, lo queríamos bajar y ni madres que quería bajar, güey. No, mami. Oye, pero estaba lo suficientemente fuerte para luchar. ¿Por qué lo mataste? Porque tenía cáncer en los testículos. Entonces, ya orinaba con sangre. O sea, ya le dolió. Como Luis. La de aquella vez. Pero esto es gonarrea, ¿no? Y fue la cruz roja. Y fue la cruz roja. Ya lo mandamos a miar al estalgo, porque ya está cabrón el desmadre que hace. No, pero... Y hasta el último momento, le pusieron la inyección. Primero les ponen tranquilizante o anestesia para que te quedes dormido. Y después el potasio, que es el que les para el corazón, güey. Entonces, desde la primera, se movía así, güey. No dejaba que lo inyectaran, porque sí estaba mamadón ya al final el perro. Como tú, güey. Los mismos chochos. Chochos. Chochero. Entonces, le ponen la primera inyección de potasio y no se iba, güey. O sea, una dosis, porque además se las ponen cerca del corazón. Sí. Para que paren chinga el corazón. Y el güey seguía así como que luchando. Y me dijo el doctor, no, pues otra, güey. Otra. Y pues ya no hay nada que hacer contra dos dosis, güey. Pero hasta el final, en su gesto, había una expresión de... Qué poca madre, Rodrigo. Qué poca madre. Aunque yo sé que le dolía un chingo como a Luis, ir al baño, güey. O sea, lloraba así, levantaba la pata y orinaba chorros de sangre, güey. Y ya era un perro muy viejo y ya no había nada que hacer, güey. Pero siento yo que sí saben que algo va a pasar, güey. O sea, sí saben que su existencia está terminando. Estos seres son chingoncísimos los perros. Sí, tú matas de cuatro culeros. Voltea a ver a la cara. Ahora, pero esta no es tu historia de muerte, Max. ¿Sí? O sea, tu historia no es... O sea, la relación que tú tienes con la muerte no es de un pinche perro que me asesinaste, güey. ¿Quieren saber? Un pinche perro. A ver, está cabrón. No, sí está cabrón porque es de un familiar y ya me eché tres perros, ¿no? Ya se me murieron como 50 peces, 8 cánceres. Los peces no son seres vivos, son como... Son para eso. Son peces, son peces. Se me murió mi abuelito 1, mi abuelito 2, mi abuelita 1, mi abuelita 2. Vaya, estuve justo en la Cruz Roja, vi mucho muerto. Fuimos a ver al asesinado de aquí al lado. Ah, muy terrible. Eres muy morboso, güey. Soy demasiado morboso. Básicamente. Y esa sensación de, puta, ese güey está muertito, ni pedo, no siento feo. Sin embargo, y no es un familiar directo, sino era el esposo de mi tía Laura, mi tío Genaro, que fue un güey a toda madre con el que yo crecí, ¿no? Nos la pasamos a toda madre, me compraba todo, solo a mí me quería, odiaba a todos los demás y era a toda madre mi tío. Entonces, un día, se le para el coche y lo empuja, ¿no? Hace acá como que el esfuerzo para... Mamado, de familia. Mamadísimo, ¿no? Para mover el coche. Y le da un dolor aquí en la parte baja de la columna. Sí. Donde está el nervio asiático, ¿no? Dice, ah, no mames, no me puedo levantar. Y pues todos dijimos, le dolió de empujar el coche. Claro. El resultado fue que al día 2, pues le seguía doliendo, pero ya un chingo, al día 3, pero ya así exponencialmente, fueron al doctor y el doctor le dijo que se fuera al oncólogo, güey. Entonces, va al oncólogo, le explica lo que le pasó, y bueno, el resultado fue este esfuerzo o el movimiento, pues lo único que hizo fue detonar la metástasis. O sea, ya tenía cáncer en la columna y este pedo fue como pum, como si hubieras roto una cápsula, así. Sí. Y se te va para todo el cuerpo, güey. ¿Neta, güey? O sea, que se tronó ahí, digamos, el cáncer, ahí se tronó. Exactamente, exactamente. En un tumorcillo y... Un tumorcillo, y se le irrigó. Lo activó como las luces de neón, güey. Ándale. Y órale, güey. Que se va para todo el cuerpo. No mames. Ese cáncer de la columna se le fue a los riñones. Mi querido tío Genaro, güey. Se le fue a los riñones, se le fue al cerebro. Entonces... ¿En cuánto tiempo, güey? Es a lo que voy. Tal vez en un periodo de 4 meses, mi tío valió verga. Pero lo doloroso de todo fue que mi tío no tenía hijos o quien le ayudara, güey. ¿Ahí no te dijo nada, güey? O sea, a mí me tocó cuidarlo. Ok. Entonces, toda esa temporada... ¿Cuántos años tenías ahí? Pues fue justamente 2004, 2003, como 22 años. Ajá. 20 años. Entonces, yo lo subí al coche porque, bueno, porque avanzó muy rápido a tal grado que en un mes ya no caminaba. O sea, ya era silla de ruedas. Entonces, lo subí al coche, me lo traía a oncología aquí en Centro Médico, le daban sus tratamientos, lo regresaba. Todavía, mientras trataba mi tratamiento, en la silla de ruedas me decía, sácame aquí a fumar. Entonces, salíamos a fumar un cigarro en la rampa de emergencias porque obviamente él ya sabía que... Y los doctores nos decían que ya no había nada que hacer, güey. Entonces, pues así lo estuve cuidando hasta el final, ¿no? Y un día, un viernes, se me ocurre irme de peda porque ya era un viernes. Sí. Y me fui con un amigo a una fiesta. Los típicos putitos con los de yo. Un amigo de la Cruz Roja, por cierto. Los típicos. Con esta rola, ¿no? La feria. No existía, más bien esta. Entonces, me quedé bien pedo en casa de mi amigo Roberto y de repente me despierta su mamá. Me dice, este, hijo. Y yo, ¿qué pedo? Habla a tu mamá, que te vayas a tu casa. Todavía pasaban los micros por Insurgentes. No había Metrobús. Entonces, me acuerdo que salí, vivía donde está Galerías Insurgentes. Por Manacar. Entonces, salí del departamento como bien pedo todavía. Tomo la pecera y llego a casa de mis papás. Me dijeron, nos vemos en casa de tus tíos. Llego a casa de mis tíos, pero yo llegué pedísimo, güey. Pero iba, pero... Pero te dijeron, ¿ya se murió tu tío genero? No, me dijeron, ¿ya sabes qué pasó? Pero para mí, en mi peda fue como que no entendía qué había pasado, güey. O sea, no sabías. Ibas así, pinche tecero y no sabías que... Sí, yo sabía que a lo mejor se pudo haber puesto muy mal. Lo tenía que llevar otra vez al hospital. O también consideré la posibilidad de que estaba muerto, güey. Pero es como un momento de negación. Porque al final, yo lo quería un chingo. Entonces, lo quise más que a mis abuelitos, güey. O sea, para mí, mis abuelitos se murieron y ya, qué mal pedo que se murieron mis abuelitos. No me vas a llorar, no, se murió tu tío. No mames. Entonces, este... Llego a casa de mis tíos. Abro la puerta, tenía llave de casa de mis tíos. Y él ya no podía dormir en la planta arriba. Tenía que dormir en la planta abajo. Entonces, lo veo en su cama así, pero ya era calaquísima. O sea, ya era hueso. Era así, barca. Ya era Halloween, ya era Halloween. Ya era Halloween, güey. Yo dije, no, ya era Halloween, güey. Entonces, llego así, pedo. ¿Harrowin 3? No mames, la noche del terror, güey. Y yo... O sea, ya estaba muerto, güey. Ajá, y yo así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó, güey? Veo a todos llorando y digo, no mames, pues ya se murió, güey. Y en ese momento se me baja así la peda. O sea, ¿los papás no te dijeron ya se murió? No, me dijeron. ¿Qué te iban diciendo en el coche? ¿Y cómo van a estar tus perros? Ah, los maté ahí también. No, 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 porque fueron llamadas. O sea, fue como teléfono descompuesto. O sea, llegaste directo a casa de... Yo me fui en camión hasta casa de mis tíos. Para tus tíos. ¿Dónde vivían los tíos género? Norte 72B, Colonia Aragón. No sé ni dónde. ¿Lugar porque estás cabrón, güey? Sí, güey, por el aeropuerto. ¿Tú te fuiste hasta Euscaro, en Euscaro otra combi? No, me bajé en Deportivo el 28 de marzo y de ahí llega la combi a Norte 72B. Ah, maravilloso. Es un gran detalle, qué bueno que lo dices. Sí, güey. Cambió la historia. ¿Se lo hubieran dicho? Euscaro, Constantino, Caruso, por ahí cerca. La llevó a otro nivel. Entonces, pues ya como que caigo así en cuenta. Mi prima, su única hija, como que estaba bien serena así. Yo decía, no mames, ¿cómo se acaba de morir tu papá? ¿Cómo puedes estar así? Y ya nos lo llevamos. Algo muy cagado, güey, es que cuando sacan el... Llega la carroza por él y sacan como el cuerpo. Ya saben, estas historias como que se repiten, güey. Como que siempre hay este tipo de anécdotas, güey. Pero mi tío ya era cala, calaquísima. Y estaba cabroncísimo que lo pudieran cargar. O sea, no lo podían cargar, güey. No lo podían cargar. Era como peso muerto, pero si hubiera muerto Luis, güey. Así. Imagínate. Imagínate. No lo sé, güey. Obviamente la familia es como... Es que cuando tú cargas a alguien que está vivo, güey... Hay ayudita. Hay un poco de tensión muscular. O sea, y eso, quieras o no, hace que el trabajo sea menor para el que carga. Pero cuando es un muerto literal... Es un bulto. No hay nada de tensión. Entonces es un bulto, güey. Exacto. Es como una bolsa de agua, güey. O un saco de... Un saco de arena, güey. Un costal de arena de 70 kilos, güey. Muy cagado, güey. Entonces, lo logran sacar, lo meten a la carroza y cierran la puerta, güey. Cierran la puerta, lo meten a la carroza y suena el timbre de su casa, güey. Soy yo, Genaro. No mames, no había nadie, güey. Y todos hacían... No mames, está rarísimo, güey. No. En ese momento... Mi tío era súper pulcro, güey. Súper... Hace cuenta, él hacía en su baño y su esposa y su hija hacían en otro baño, güey. No le gustaba nunca como... Surrar ajeno. Surrar donde su hija iba a ser lo que... Surrar también. Aquí se posan las nalgas de mi hija. No voy a surrar aquí. Así era mi tío, güey. Chingón, güey. Pulcro. Pulcro. Esas nalgas jamás tocarán la suciedad. Pulcro. Entonces, entro al baño. Así, se lo llevan. Entro al baño. Hago pipí así. En el baño de tu... En su baño, güey. En su baño. En su tío. En su baño. Y no es mamada, güey. No es mamada. Uno ensucia como que su goterío, ¿no? Dos, tres gotas. Depende cuántos años tengas. También vienes de un tramo, estás llorando, ensucias. Estás llorando por todos lados. El cíclope también tiene sentimientos, güey. Lloraba yo, lloraba él, güey. Te escurría esa madre. Te dejo dos, tres gotas ahí, güey. No mames, la neta es que no le jalé, güey. También eres un cerdo, güey. Sí. Coteas el baño ajeno. No le jalas, güey. Te robas lo de la... Te zurras en la peda. Se murió y ya lo quisiste desacrar, güey. Como de ahora es mi oportunidad. Para mí en ese momento no fue importante jalarlo, güey. ¿Sabes cómo marcan su territorio los alfa? Me ando, güey. Entonces, como viste que ya se había muerto un alfa, güey. Quise marcar mi territorio. Y luego, güey. Volteo, así. El lavabo, imagínense. Era un baño muy chiquito. El lavabo estaba del lado izquierdo. La puerta al lado derecho y la taza del baño así al centro. Entonces, no le jalo. Dejo como goteado. Volteo a lavarme las manos a la izquierda. Y un putazo en la ventana, en el vidrio. Porque eran de esas puertas como de aluminio con vidrio. Ajá, sí. ¡Bum! Un putazo así. ¡Jálale, cabrón! No, no mames, güey. Ya le jalé al baño tal, güey. Y ya todo el proceso como de... Ahora, también tu tío fantasma, qué pinche mirón, güey. También. Estás mirando hoy que tiene que estar ahí. Neta, güey. Te mueres. Se puede reencontrar con tus parientes muertos. Puedes irte al universo a volar. Y decides quedarte en tu baño a ver si le jaló tu sobrino o no. Muy pulcro. Pulcrísimo. Pulcrísimo. Y ya, pues, digamos que la experiencia, este... Yo creo que es la más culera, güey. Ese momento en el que tienes que velar a tu familiar. Y le tienes que llorar. Y ahí todo desvelado. No le tienes. Puedes no llorar. Puedes no llorar. Pero vaya, es la parte más culera de todo, ¿no? Es como... Te lo dejan ahí. No sé por qué hacen eso, güey. Si pudiera ser tan fácil que te llevas a tu familiar muerto. Lo incineras a las dos horas. Tienes ahí toda la noche. Toda la gente rezándole. Llorándole. La mamada. Este... Y pues ya nada. Al final sí fue como bien doloroso. A pesar de lo mucho que me puede gustar el tema de la muerte. Que él se muriera en especial. ¿No? Fue muy doloroso para mí. Pero un día, un día, si tengo un hijo, se llamará Genaro. Ah. Oye, ¿y planes que tienes de hijos, de cosas así, de fertilidad? Si un día tengo un hijo, se llamará Genaro. ¿Y ya lo hablaste? Porque tampoco es... Sí, un día. Escoger un nombre, güey, no es cosa de uno. No, yo... Es cosa de dos. Puede que te lo meten, ¿eh? Esto siempre lo he sabido. O sea, yo siempre he sabido. Sí es nombre de Ruco, la verdad, güey. ¿Tú hijo va a nacer de 80? Ponle un nombre secundario, güey. También tírale paro, güey. Bueno, Genaro Augusto, por ejemplo. No, 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 güey. Ruco de 100. ¿Qué rima con Genaro? Nada, es un... Por él. Luis Genaro. No, no, no. Ay, sí, Luis, güey. Ay, sí, Luis Genaro. Ponle Luis, ponle Luis. Luis es el perfecto acompañamiento, güey. Oye, ¿a poco así di tanto a tu tío, güey? Sí, no, pues yo lo quería un chingo. Sí, por ejemplo, o sea... No di tanto, porque el día que se murió, estabas todo pedo, güey. Y no le jalé al baño. No le jalaste al baño. Pero sí, culero, doloroso, pero pues yo creo que estaba ya pasando la chinga. Perdí también. Ah, pues sí, por supuesto. Oye, este... A ver, yo con la pinche muerte he tenido una historia muy larga. He visto mucha gente morir. He vestido muertos. He estado ahí con muertos un chingo de tiempo. Este... Con mis familiares que se han muerto, he estado ahí. Me ha tocado cargar, me ha tocado ver mil mamadas. Pero eso no es lo que me ha impresionado. Porque lo alcancé, o más bien lo convertí en algo natural. Y como que ya siento la muerte... Pues como que ese tipo de cosas ya no me impresionan. Aunque es feo ver un familiar tuyo ya en estado acá, Calacal. Pero una vez teníamos una encomienda. Y esto era para mi hermana, que a quien manda un saludo si me está escuchando. Que ella es dentista, güey. Y lo que le pidieron en su escuela, en su universidad, es... Necesitamos que tú estudies un cráneo humano real. Real. Real, güey. Entonces, procedimos a ir a un calacario, o como yo lo llamo... Más bien un cementerio, como yo lo llamo calacario. Fuimos al cementerio y buscamos al güey que en el cementerio nos podía ayudar a conseguir... Calacador, le dicen. En el calacador, pudiera conseguir un cráneo humano real, güey. Entonces, obviamente es completamente ilegal. Eso no es delito, eso es lo que... Obviamente. Eso no es delito. No mames, super. ¿Por qué les piden un cráneo real, güey? Consigan esto. Cabrones, están cabrones. Entonces, fuimos mi cuñado y yo a buscar el cráneo. Y nos llevaron a un cuarto, güey. Atrás, así, como que el güey ahí... A ver, pásenlo por acá. O sea, como que te llevas acá... Obviamente le dieron su varo. Obviamente, pero güey, varo confía bien. O sea, no es como que hay la propina para el chesco animado, güey. Te va a costar tanto. Hay tarifa, hay tarifa. Hay tarifita, güey. Y el tabulador. Tabulador de calaca. Y lo que les voy a contar está muy cabrón, güey. Porque a mí en su momento fue de... No mames, qué pedo con este pedo. El güey, güey... El güey, güey. Era de Villa del Carbón. El güey, güey. El cabrón, güey, tenía un chingo de partes de cuerpos para disposición de estudiantes o de santeros o de gente que la requiriera, güey. Había Héctor's, Puchéctor's... Puchéctor's, güey. Había... En ese cuarto, neta, nos mamada, vi pies así que tenían cortado hasta el... ¿Cómo se llama esta madre? ¿Esa parte? Pie todavía con carnita o puro hueso. Hasta el tobillo, güey. Con carnita, con todo el pedo, un pie ahí. No mames, no mames. A ver, cabrón, neta, 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 neta. Había piecillo con... Ya sabes, como esos como huesitos que salen. Alita, alita, alita. Fémur, fémur y el otro. Había manos, güey, o brazos, como antebrazo con mano, güey. Había los cráneos, cabrón. Que esos días no los tenía exhibidos así de... ¿Cuál es? Cójalo, a ver el güero. No, sino más bien te daba ahí el cráneo... ¿Limpiecito? Que todavía... No, ni madres, güey. Ahí les voy a contar la segunda parte de la historia. Tenía todavía carne, güey. O sea, no es como que trajera la cara así... Pero es un cachetito. Pero traía carne y traía pelo, güey. Y traía, pues, todavía lo que cubría la calaca. Zombie, güey. También qué pedo la universidad, güey. O sea, también qué pedo la universidad. ¿En qué momento... ¿Quieres que diga el nombre? Dejan de tarea... ¿Digo el nombre o no digo el nombre? No voy a decirlo. Es lo más famoso, ¿no? Está en el... Exacto. Pero qué pedo que universidad le dice... Pues, güey... Vayan a... Al parecer que es la universidad... A todos sus alumnos, güey. Porque todos tuvieron que conseguir cráneos, güey. Entonces... Te lo juro que yo... Pues, yo tenía como que... Tres años... Como... Diecinueve, veinte años, güey. Para ese momento ya había visto muertos... Y había vestido muertos, güey. Que ese es uno de mis... Y la muerte chiquita también ya... Ya habías pasado por ahí. La muerte chiquita se había tenido. Ya se había experimentado. La muerte chiquita. Pero, güey... El ver un muerto... Que ya pasó por un proceso de... Corte, güey... Es otro pedo, güey. Es otro pinche pedo. A Javi le pasó con la cabeza que abandonaba. Está muy pinche... El calacador sí tenía como esta apariencia... No, güey. El güey estaba haciendo un trámite... Como si fuera un trámite de... A ver, la quiere vender estas plantas... O lo que sea, güey. ¿Las tenían en formol? Así como... No, mames. ¿Las tenía ahí tiradas, güey? Ah, pérdida, güey. Tenía un perro, güey. Perro todo flaco ahí. El perro como que... Me dolía. Y le decía... Abrele, no vas a comerte. O sea, como que... Lo quitaba para que no fuera a comerse cachos de humano, güey. O sea... No mames, güey. Te lo juro que lo estoy contando... Y no... No había... ¿Cómo se puede decir? Como que no lo había analizado bien... Lo loco que está lo que estoy diciendo, güey. Está loquísimo lo que estás diciendo, güey. O sea... No mames, güey. Está muy cabrón. Y yo sí lo tenía como... Pero hace mucho que no lo contaba, güey. Oye, y entonces... ¿Les da el cráneo y luego cómo se lo llevan? Espérate, espérate. Entonces veo todas esas cosas y te dice, güey. Tengo eso. Tengo pies. Porque también tengo gente que pide pies. Piden muchas manos, güey. Para trabajos de santería y cosas así. Pedían muchas manos, güey. ¿Y por qué asientes, pucha, Héctor? ¿Tú sabes eso o qué? No, pero... No. ¡No más! ¿Héctor, eres santero? No, no, no. Pero sí conocí a un güey que trabajaba en una morgue. Que justamente, o sea, si le pedías eso... Pero no solo como que repartía cosas del cuerpo y así. Me contaba cosas sexuales que pasaban en las pizzas, güey. Por Dios, güey, sí. ¡Guácala! Y aparte eran santeros. O sea, ves que hay muchas morgues ahí en... Se cogían muertitos, güey. Sí, güey. Por el centro, ¿no? No mames. Por la doctores. En la doctores. Si la vieja llega y está neta fresca, güey, y está table, güey, sí le doy, güey. O sea, el antes de que se fríe, güey. ¡No, no, 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 nunca! Se me hace eso ya lo más enfermo del mundo. No, no, jamás me atrevería, güey. Oye, está bien... Ay, está buena, güey. A ver, está fresca. No mames. Se me hace que me voy a bajar los pantalones, güey. No, no mames. O sea, no, cabrón, está muy cabrón. Bueno, el güey este... No mames, güey. Normal, güey. Como si fuera cualquier cosa, cabrón. Como si fuera... Papitas de la tienda. Medio kilo de chambarete. O sea... Te lo juro que ahí, dice, las manos estas se usan mucho para la santería. Y luego estar acá... ¿Y usted qué viene? No, pues, estamos un cráneo, no sé qué. A ver, tengo como tres. A ver, déjame ver, no sé qué. Y ¿sabes qué? Dejan que los gusanos, güey, se coman... O sea, los ponen a limpiarse, güey. Solitos. Solitos, con gusanos, güey. Y que los gusanos se coman la carne. El gusanista. Entonces, lo ponen a limpiar los cráneos con gusanos, güey. Entonces, ahorita te digo, a ver, ¿cuál este...? Ya tiene menos carne, pues, carne, güey. Entonces, ya nos lo da, me acuerdo, en una caja de jabón, güey. Una caja de jabón como de estos. ¿Cómo se llama el que es con jabón blanco? No, güey. Roma. Roma, güey. Esa mierda, güey. Este, una caja así que venían varios paquetes así. Y ahí metió la madre. Y se llamaba Justino, la calaca. Porque tienen nombre, güey. O sea, en vida se llamó Justino. En vida se llamó Justino, güey. Y tienen como masking tape. Decía, Justino, no sé qué, la chingada. No, mami. Ya te la llevas, güey. Y como que te cobra. Y el güey, me acuerdo que se guardó el dinero así. Traía como un overolcillo y se lo guardó así en el pecho. Dije, ok, bye. Y ya se quedó ahí. Yo creo que el perro ese sí debe haber comido dos, tres, tres. Oh, seguro. Entonces, después hay un proceso para realmente limpiar el cráneo, güey. Teníamos que hacer los... O sea, nuestra misión era la siguiente. Limpiar el cráneo y, posteriormente, trepanar el cráneo. Es decir, hacerle un hoyo en el... Como si tuviera una tapa, güey. Entonces, güey, ya nos lo llevamos a mi casa y teníamos un asador, güey. Compramos una cubeta de esas de metal. Sí, sí, sí. Es como de pintura, güey. Y le pusimos chingo de cal. Y le pusimos... Sale, no me coge tanta mamada. Que ya le había dicho en la escuela, le habían dicho a mi hermana. Una gallina negra. Y empezamos a... O sea, en la escuela le dijeron a tu hermana cómo quitar la carne de ahí para dejarle su puta madre, güey. Entonces empezamos a hervir a Justino, güey. O el cráneo de Justino, güey. Hay una foto que salimos mi cuñado y yo con tapabocas, panos de escoba y haciéndole así al pinche caldero de Justino, güey. Está muy, cabrón, no mames. Muy breaking bad, güey. Entonces sale el cráneo calientito, cabrón. Sale limpio, blanco, cabrón. Sale así, güey. Y luego el testigo de tu tratamiento que tenía que hacer con este... Como barnizarlo, güey. Ok. Entonces ya lo barnizamos la chingada y luego la trepanación, güey. Trepanación. Trepanación. Entonces ya con una de esas... ¿Cómo se llama? Segueta. Segueta, güey. Me acuerdo que lo agarramos así. A lo Leonardo DiCaprio, güey. Y luego hacerle la tapita de arriba, güey. Y me acuerdo que ahí de pendejos dijimos, ah, pues ya no está saliendo como humo o como vapor. Ya no necesitamos las pinches, este, mascarillas estas, güey. Pero empezó a salir un polvo que respiramos polvo, güey. Era de Justino. Entonces respiramos crack, güey. Dentro de ti es de Justino, güey. Qué locura, güey. No mames, qué miedo, güey. No mames, está muy loco, güey. Está muy loco. Y luego ya quedó bien limpio Justino. Quedó limpio, güey. Lo barnizamos y luego ya mi hermana le pintó los dientes de colores, güey. Como que, molares, van de morado. Ok. Colmillos, van de azul. O sea, pero tenía la dentadura bien, le servía. Era lo importante. Tenía como ciertos dentillos ahí sueltos. Porque si la pides... Suena que ya tenía como 80 años. Sí, no, no, no. Sí era un güey jao. No era un chavo joven. Suena que bien pudo llamarse... Un chavo. Genaro, güey. Entonces, güey. Ya como que mi hermana lo utilizó, la chingada, bla, bla. Lo puso en una bolsa de plástico. Y abajo del asador teníamos, ya sabes, como carbón y madres. Y ahí lo puso, güey. No mames. Hasta que ya pasó, neto, estuvo meses ahí. El cráneo ahí. Pobre, hijo. Craneado. Hasta que mamá me dijo, oye, mi hermana, oye, esto ya es una porquería. Vamos a tirar este cráneo. Este cráneo. Dice que lo compramos, mamá. La chingada, güey. No mames. Entonces, güey, dije, no mames, esto está muy cabrón, güey. Y ya el pobre Justino acabó en, lo debo decir, la basura. Perdón. No. Pobrecito. Pasó cabeza, lo demás. Pero se divirtió, se la pasó bien. Se la pasó bien, se la pasó bien. Ahora, tiempo después, como dos años después, güey. Estaba haciendo el programa de Toma Libre, güey. Y dijimos, yo les conté la historia, güey. Dije, güey, no mames, en el cementerio puedes conseguir cráneos, güey. No mames. Sí, güey. Entonces, fuimos, un amigo y yo, nos estaban grabando, güey. Y fuimos a hacer la transacción de compra de cráneo, güey. De hecho, en algún lado en YouTube debe estar ese video. En investigación. Cuando salgo yo ahí. ¿Y cuánto cuesta? No sé qué. Sí, porque alguien ya nos lo mandó alguna vez. Sí. Y salgo yo comprando otro cráneo, güey. Y lo más cabrón, güey, es que esa compra de cráneo y ese como mercado negro, güey, llevó a que Facundo fuera al noticiero de Loret de Mola, güey, a contar la historia de cómo él había podido comprar un cráneo en un cementerio, güey. No mames. Entonces, salió ahí como investigación. Salió como investigación de noticias, güey. Qué cabrón. Y me acuerdo que el güey que compra, el segundo güey hombre que compramos, el cráneo que compramos, güey, lo tenía yo en mi oficina en una caja de cristal con una almohada y le pusimos, qué mamá, nada, sí lo voy a decir, una nariz de payaso tenía. No mames, está cabrón, güey. Y ya como que ya lo llevó Facundo ahí, colores de mola y las chingadas, tal. Y ya después, la neta, no sé qué pasó porque se lo vimos a un güey y al flaco ya en el pinche cráneo y ya se deshizo de él. No sé si lo enterró, no sé si... O igual es lámpara ahorita en su casa. O es lámpara, exacto, güey. O es el adorno que todos pensamos que es el plástico enfrente de su moto. En el manubrio, adornado en el manubrio, güey. Oye, pero ¿sabes qué? Está cabrón, güey, que, por ejemplo, debe de ser, te impresionarías, no sé en qué panteón fue, güey, pero, por ejemplo, toda mi familia está en el español, güey, y neta hay un chingo, un chingo, un chingo de tumbas abandonadas, güey. Claro, güey. Y pero... Saqueadas. No sé si saqueadas, güey, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado de que, ya sabes, de que se muere alguien de tu familia, entonces tienes que sacar al otro muerto de tu familia, lo ponen en una bolsa, lo pones con el otro muerto, das Inception de muertos, güey. Sí. Matrioshkas de muertos. Sí, matrioshkas de muertos, güey. Entonces, a mí sí me ha tocado hacer matrioshkas de muertos en mi familia, güey. Y pues están completos, pero luego luego se ve que es una tumba a la que se le da atención, güey, que siempre está ahí. Pero en tu camino, en cualquier pasillo, en cualquier, estos güeyes le llaman cuadrantes, en cualquier cuadrante del Panteón Español, no mames, hay un chingo, güey, un chingo, un chingo de tumbas que dices, ¿y este qué pedo? Sí, ves la fecha y murió en 1925. Ah, güey. Y hasta sus hijos están muertos. Y hasta la tumba está... Rajada. Rajada, güey. Entonces, seguramente, pues, se les hace fácil. Ahora sí que se les hace fácil, güey. Pues, ah, ya no vienen y como que le están observando. Porque aparte los que trabajan en el Panteón trabajan ahí por décadas, güey. Entonces, como... Sí, pero... 10 años sola. ¿Cómo te explicas, güey? Que tenga carne todavía la calaca, güey. Sí, sí. Como que se ve que lo... Justino no era de 1925. No era de 1925. Se ve que debes de tener como la fosa común ahí. Sí, yo creo que más veces viene un pedo así. Y de ahí agarran como que... Seguro. Porque, güey, también llega pedacería a los cementerios, güey. Sí, güey, sí. Así de... ¿Traigo un camión? ¿Qué trae? Pues, como 10 kilos de pies. Sí. 12 de pechos. O sea... A los 7 años, por eso te exumen a los 7 años. A los 7 años ya no tienes carnita. O sea, Justino tenía menos de 7 años muerto. Bueno, depende de las condiciones también, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Ajá. Porque a mí me tocó, en uno de los tantos familiares que me tocó Incepcionar, güey... De los matrioshkas. Sí, ahí... Y ya, por ejemplo, mi abuelo... Perdón, jefa. Pero a mí me tocó ver a mi abuelo... Cuando se murió mi tía, sacamos a mi abuelo y me... Que sea, dile a tu mamá de traer acá a la clica. Dile a tu mamá de traer acá a la clica, ¿no? Él murió, haz de cuenta, en el 83, 84, güey. Y nosotros lo Incepcionamos hace 6 años, ponle. Como en el 2013, güey. Se le matruscó. Y todavía traía su carne, güey. O sea, ya obviamente ya carne seca, güey. O sea, ya era más de... Ya Milton, ya era... Ya era Big Jerky. Sí, ya más de Monterreycito, güey. Ya estaba crispy, ya estaba crispy, güey. Ya más asesina de gasolinerita, pero sí este... Pues todavía traen acá su carne pegada, güey. O sea, ¿sí viste la carne de tu abuelo? Sí, güey, sí vi la carne de mi abuelo. Porque aparte, es muy cagado. No sé si a ustedes les ha tocado Incepcionar. Sí. Pero en esa vez iba con mi primo, güey. Y fue muy cagado porque estábamos como todos los primos. Ellos ya más grandes que yo, güey. Sacamos al abuelo para meter a la tía. Pero ya ves que eso se hace como cuando todavía está solo. No lo hacen al momento, güey. Entonces se hace cuenta que sacamos el ataúd del abuelo, güey. Entonces era la de voy a abrir este pedo, pero tienen que echarse a correr, güey. Porque dicen que los gases que estas madres guardan matan, güey. Ajá. Entonces, no mames, bien putos, güey. Nos pusimos atrás el ataúd. Lo echó a correr y todo. Lo abrió y todos a correr, güey. Y sopla. ¿Y tú viste cómo se abrió el...? Sí, se abre, güey. Y obviamente hay polvo. No sé si había gases. Hasta ahorita sigo bien, güey. Oye, ¿y qué? ¿Te asomaste y estaba la calaca? Sí, totalmente me tocó ver a mi abuelo, güey. Vestida. Era ya un frac con huesos, güey. ¿Y la ropa cómo estaba? ¿En qué condiciones estaba la ropa? Bien, güey. Bien, fíjate que salió buena. Pero hay monjes que se quedan congelados miles de años. No, salió buena, güey. Salió buena, güey. Pero sí es otro viaje incepcionar muertos. Porque aparte dices, güey, pues es mi familiar, güey. Yo hace unos años lo vi... Y a lo mejor ahí vas a acabar, güey, con todos esos pies. Ah, no, sí. Eso seguro. A mí me toca la incepción. ¿O sea, tu familia es de enterrar? Sí. ¿Tu familia, Fofo? Incinerar para guardar las... Estas... Tú, Jabs. Yo también tengo las cenizas de mi abuela. Cenizas, tú eres cenicero. Las dejan en la iglesia. Súper cenizas. ¿Sí? Y yo les cuento qué hicimos la semana pasada. ¿Qué, güey? A mi abuelito lo teníamos cenizas. Se metieron cenizas como... Te diste un... ¡Qué pedal! ¡Qué hi! ¡Qué rollo! ¡Qué pedro pinche Pablo! No, güey. Las fue... Mi tía Laura las fue a tirar. No mames. No mames. ¿Por qué? Pues porque ya, güey. Era como... Ya, güey. Entonces en un... A ver, a ver, a ver. ¿Tenían las cenizas en dónde, güey? En el clóset. O sea, tenía las cenizas... ¿Por qué las cenizas en el clóset, güey? Sí, güey. Ahí las guardan. Hay que tenerlas en un nicho, güey. No, güey. Estaba ahí mi abuelito, incinerado, en el clóset de mi tía. Entonces ya le estorbaba. ¡No! Eso quiero meter en maletas. Entonces... Metía... ¿Cómo de comprar unos zapatos? Eso sirve, no. Tíralo. Esto no, tíralo. Las cenizas de tu papá. No, tíralo. Y agarró las cenizas de mi abuelito. Y en el patio. Así en el jardín. Ni siquiera enterraditas, güey. Nada, ya. Ah, chico a su madre que llueva, que... Ay, la verga. Ah, también es un ciclo natural bastante bien. También está mal. Según yo está bien, güey. Sí, es un ciclo natural digno, güey. No tenemos en la iglesia absolutamente a nadie, güey. A nadie, a nadie. Mi familia sí es de tener nicho con cenizas. En la iglesia, sí. O sea, ya hay un chingo de tíos. Ah, sí. O sea, tíos y mis abuelos y así. Están todos nichadillos ahí. Este, ahora, también está la tradición de soltar las cenizas, que está padre. O sea, el abuelo de Ashley fue en una playa a la que siempre iban. Lugar chingón. Hashtag vaquita marina. Una ceremonia, o sea... Fue en Sudáfrica, mano. Ah, tiburón blanco. Exacto. Pingüino blanco. Pingüino amarillo. Pero no pasa nada. Es ceniza, güey. Exacto, güey. Es el ciclo de la vida, güey. Siendo un ciclo constante. Adelante. Ahora, yo sí quiero que me entierren, güey. O sea, yo no quiero que me entierren, güey. Ah, yo sí. Me caga ese pedo de pensar que... Quieras o no, yo no voy a estar consciente. Espero. Pero pensar que vas a ir poniendo de abajo y luego me puedan hacer un justineazo, güey. Un pardabé. Es que sí, es que está cabrón lo del justineazo, güey. Pero también depende mucho... En mi caso, la familia tiene muchísimas tumbas. Siempre hemos ido a enterrar muertos, güey. Pero también a cada miembro de la familia, generación tras generación tras generación, neta se nos inculca ir al panteón, llevar flores, güey. No solo en Día de Muertos. O sea, tenemos como fechas bien establecidas. Y haz de cuenta que yo tengo la tumba en mi papá, pero al final también tengo otros siete tíos, güey. Y tienes que hacer el tour porque tienes que hacer el tour, güey. Y como somos una familia que toda la vida vivió con gente muriéndose, güey. Bueno, como todas las familias, pero en mi caso más constante por ser viejos. Haces el tour, güey. Llegas, le das las flores a la tumba de tu familiar por el que fuiste, en mi caso, a mi papá. Y de ahí en fuera vas tumba por tumba, tío tras tío, dejando flores. Y cada primo hace lo mismo. Va, le dejan flores a sus jefes y hacen el tour de las siete tíos. Ahora, pero también imagínate el espacio que ocupa que te entierren, güey. Es un chingo de espacio, güey. ¿Es porque soy gordo? No, porque eres una pinche persona que cabe en una cajota así, que por lo menos necesitas dos metros cuadrados de terreno para que... Ahora, lo que yo creo es que la caja ya está en desuso, güey. O sea, que te entierren así para que te reabsorbas, güey. Como en el medievo, así. Como en el medievo, así. Que hagan un hoyote y ya te vas y te reabsorbes chingón, sí, sin ropa, güey. Así, tu cuerpo y ya. La pinche caja sí es un pedo, güey. Y aparte le generas responsabilidades a personas que no deberías de generarle. Sí, güey. Oye, güey, tienes que ir cada seis meses a que esté bien mi tumba. Reflores. Es como que ya los deslindos de toda responsabilidad. Claro, güey, vámonos. Que me ve, aviéntame ahí, chingón. Adiós, a vivir. O sea, eso depende de cómo inculques la responsabilidad. O sea, para nosotros era algo bien chido ir al Panteón y dar como... O sea, para mí, personalmente era bien chido ir al Panteón y dar el rol. Si era como a huevo de vamos al Panteón. No, pero es que me vale verga y vamos a ir al Panteón. Y está culero, ¿no? Ya es feo, güey. Pero sí es como una tradición... O sea, ese es en mi caso. Ahora, yo tengo... Bueno, tenía dos abuelos, obviamente. Uno fue incinerado y otro fue enterrado, güey. Entonces, no puedes evitar pensar... No mames, ahí abajo, güey, está mi abuelo, güey. O sea, está su forma incluso. Está ahí él, su cuerpo sigue ahí. Y el otro es como ya se hizo alma. O sea, ya sabes, pues las cenizas son nada, güey. Es una cajita que es más... Más como... Simbólico el pedo. Simbólico, exacto. Más simbólico que otra cosa, güey. Pero el otro caso sí es... Abajo está. Ahí está. Y abajo están las manos que... O sea, mi abuelo me sentaba en su regazo y me hacía así arañas, güey. Como que sus manos eran arañas y me agarraba así. Y te lo juro que yo pensaba... No mames, güey. Esas manos que me hacían arañas así en... Ahora están ahí abajo. Ahora están ahí abajo, pudriéndose, güey. Pero fíjate que es... Y esos pensamientos no hay con el pedo de las cenizas. No, güey, pero por ejemplo, con las cenizas también hay un pedo. Bueno, tal vez porque mi familia es muy de entierros. Pero decían... No, ¿qué tal si lo incineras y quedan ahí cenizas de otro güey? Y van quedando cenizas. Por supuesto. Y van quedando cenizas. Y al final tu urna es 70% tu jefe, 30%, 14 güeyes más que fueron quedando. No, siempre hay sobras de otro, güey. El pedo de las cenizas es más de desapego, güey. O sea, es como de ya no importa que esté su cuerpo o sean cenizas. Es más como ya dejó de ser, güey. Ya dejó de existir. A mí lo que me da pavor de eso es el pardavesazo, pero en el fuego. Sí, güey. El pardavesazo en el fuego debe ser más peorero, güey. Lo de pardaves es un mito. No fue cierto. No fue cierto, pero... No. Y dos, te lo juro que es muy poco probable que suceda, güey. Es que no me quiero ver así. Es muy siglo XIX, güey. Aunque no me quiero ver retorciéndome así. Pues no te vas a ver, güey. Hasta el muerto. No, 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 no. Ahora, les quiero recomendar una cosa. O sea, ya pasamos a la récord o sigues tú, ¿verdad, Fofo? ¿Cuántas bien? Ah, sí, falo yo. Cuéntanos tu pedo de la pinche muerte, cabrón. Mi momento más muerte fue una cosa muy rara que hasta el día de hoy no me explico, pero he leído que le pasa a varias personas. Una vez estando... Tiene que ver un poco más de paranormal. Ok, ok. Una vez estando echando desmadre en una peda que nos duró hasta el siguiente día en casa de un cuate, un amigo se durmió como a las siete de la mañana. Estaba dormido como en un sillón. Entonces, empezamos a molestarlo. Ya sabes, en la peda es como que vamos a despertarlo, vamos a pararlo y nos empezamos a aventar encima de él. En una de esas, yo en mi peda me encarrero para caerle encima y pegarle, pero brinqué de una forma súper rara que ni siquiera le pegué a él, reboté con el sillón y caí, di el giro completo y caí de nuca en el pinche suelo, güey. Pero son de esos nucazos que te resortean, güey. Chicoteas, chicoteas. A que te chicoteas. Corte a lo siguiente que veo, y se los juro, no es mamada. Corte a lo siguiente que veo. Ubican, ¿vieron Harry Potter el 7 cuando se despierta con Dumbledore? No he visto ninguna. Ninguna que la estación del tren es blanca. Te lo juro que lo siguiente que recuerdo del chicotazo es yo estar parado en un lugar donde había mucha luz y arriba había un reflector así cabrón, 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 cabrón. Se los juro. El pinche palacio metropolitano. Fue como que, o sea, no se veía nada más que luces alrededor y arriba era, me acuerdo perfecto que arriba era como un reflector así blanco que daba intenso y hasta generaba como calor y molestia. Y yo estaba así de, o sea, ni siquiera sabía que venía del chicotazo. O sea, simplemente me acuerdo que estaba ahí y como que todo era muy silencioso, muy calmado y ya no sabía qué hacer, no sabía si moverme, como que me senté, me quedé ahí esperando a ver qué pasaba. Corte a esos güeyes así de no mames, cabrón, te pegaste. O sea, pero fueron como, te lo juro, para mí fueron como 10 minutos de estar en un lugar así de... ¿Y cuánto fue real? Como segundos. O sea, dice que nada más fue el pinche putazo y que de repente me despertaron porque creyeron que sí me había pasado algo porque sí fue un putazo así cabrón. Pero te quedaste inconsciente ahí. Ajá, como que me movían y no me despertaba en segundos. Te lo juro que yo estuve así neta, hasta me dio tiempo de observar, no me moví nada porque me dio miedo y nada más me quedé sentado como en el lugar así como que diciendo qué chingado estoy pasando, pero ni siquiera yo estaba consciente que venía del putazo. O sea, como que simplemente fue, estoy aquí en un lugar, no sé cómo, igual estoy soñando, igual no. ¿Sabes qué está muy cabrón? Tengo un amigo, el Figuras, che güey a toda madre. El Figuras. ¿Lo conoces? No, pero me lo he visto. Está toda madre, el pinche Figuras. Sí. Este, ese güey tuvo un accidente de auto así culero, güey, culero. Y estuvo en coma meses, güey. Meses, meses, meses. Y afortunadamente despertó. Usted tiene un pinche hoyo en la cabeza, cabrón, así. Del putazo. Pero ya ahorita. ¿No se lo hizo en el Figuras? No, ¿por qué? Tiene una figura circular ahí. Porque su cara es como las juguetes de mi sobrina, güey. Juguetes de alegría, aprendemos y jugamos. Buenas, güey. Pero el pedo es que el güey, después de que despertó y después de todo lo que pasó y cómo fue, sí te cuenta que durante el tiempo que estuvo en coma, güey, él estaba consciente que estaba en coma, que estaba en un espacio distinto, güey. Él decía, yo estaba en un lugar en que si de alguna manera tengo que salir de aquí, güey. O sea, sabía que él existía y sabía que él tenía que hacer algo para lograr regresar a otro plano, güey. La conciencia estaba ahí. Sí, güey. Entonces, él decía, güey, estaba como en eso que describes, güey, como encerrado en un pedo en el que no podía salir, güey. Y después dijo, chingue su madre, voy a caminar, güey, y algún lado voy a llegar. O sea, no voy a parar y no me voy a vencer. Porque decía que tenía la opción también de vencerse, güey. Claro. Como de ya decir a la verga, ya. Pero dijo, ni madres, güey, yo no me voy a vencer. Entonces, que el güey empezó a caminar y caminar y caminar y caminar. Está muy cabrón su historia. De hecho, voy a invitar al Figuras para que nos cuenten el podcast. Está muy cabrón. ¿No lo viste ahí, al Figuras? No, no lo viste. Figuras. Yo nada más me senté. Caminando. Yo me acuerdo que me cansé, porque me cansé desde pensar qué estaba pasando. O sea, como que volteaba para arriba y todo lo veía igual. Y era muy molesta la luz de arriba. Entonces, me cansé y dije, me voy a sentar. O sea, mi único pensamiento fue, me voy a sentar aquí a ver qué pedo. Yo, o sea, después fue como, güey, igual estoy soñando y despierto. Pero no me acordaba que venía del putazo. Y cuando despertaste, ¿qué pedo? Cuando desperté, sí me acordaba. O sea, cuando desperté, primero todos los vi con cara de espantados. O sea, se les había jugado la peda de que sí me metí un buen putazo. O sea, como que sí me pegué cabrón. Y ya, como después de, ah, jaja, estás bien idiota, que no sé qué. Y después como que dije, verga lo que me acaba de pasar. O sea, realmente estoy consciente de que estaba yo en otra realidad. O sea, que no fue un sueño. O sea, fue directo del putazo. Qué cabrón, güey. Sí, estuvo muy, muy cabrón. Y he leído en internet que, o sea, luego ya sabes, el morbo, que sí hay gente que platica que está en lugares que no son como la realidad. Yo me imagino que es lo de Harry Potter. Como que están en un lugar ahí que están a punto de irse, pero no se van. He leído muchos casos como de qué pasa. Qué hueva que te hayas muerto así, güey. Sí, qué un putazo, güey. Es justo lo que me decían. Y ya, y se murió y era mi primo Rodolfo. Es lo que me decían mis cuates, güey. No mames, qué pendejada acabas de hacer, güey. O sea, te metiste un putazo por ser una estupidez, güey. ¿Podrías volver a ser aquí, por favor? No, ya no. Ahora, hablando de la muerte, güey, el que ya me trae muerto con su recomendación es de los hombres. Güey, lleva dos semanas, güey, que de lo único que habla el pinche hombre es de viaje con los cervezas. ¿Por qué, güey? No, ahí te va. Todo empezó el lunes en la mañana de hace dos semanas que me dijo, oye, güey, ¿te cuento algo? Y yo, ¿qué pasó? Todo el pinche fin de semana me lo pasé viendo una serie. Y yo, ¿qué me va a contar? Y ya que le dije, ¿qué serie? Y me dijo, de viaje con los cervezas. ¿Es cierto? Le dije, ¿es neta, güey? Y me dijo, no, güey, está bien. A ver, cuéntame lo que le dijiste, güey. O sea, yo decía, está cagado, güey, porque todos se preguntan, güey, Derbeza ha de ser igual de cagado en la vida real que en sus contenidos. Yo creo que sí. No, no lo es, no lo es, no lo es. Y lo puedes ver, ¿sabes dónde? En The Viaje con los Dervés. Es la serie que le estaba recomendando a Pepe. Güey, agarró a todos sus hijos, se los llevó a Marruecos y todo... Qué rico tenés esa lana, ¿no? Sí, güey. ¿Cuántos hijos tengo? No sé, como 16. Vámonos en Marruecos. No hay pedo. ¿Cuánto cuesta el viaje? No importa, soy Dervés. O sea... ¿Cómo pago todo? No. ¿En Mazapanes cuánto equivale a eso, güey? ¿En un viaje a Marruecos? No. Una vida. Tres carácteres. Una vida. Una vida de Mazapanes. Compras la rosa, mi Javi. O sea, empieza que están en Los Ángeles, ¿no? Y se van de Los Ángeles a Marruecos. A Marruecos, ajá. ¿Cuánto te cuesta? Es bueno lo que te cueste, güey. Y aparte hicieron base en un resort súper... Vinche... Fifi. Fifi. Súper fifí. Y también iba a haber muerte ahí, ¿no? También iba a haber muerte. Hablando de muerte, hay un momento en el que Eugenio Derbez agarra un paracaídas y prácale. Todos dicen, ¿dónde va a caer? Nadie sabe. Hay varios momentos en los que se rosa la muerte. ¿Y se puede haber muerte de eso? Sí ha muerto gente... Yo me caí del parachute en Acapulco, güey. Pero al nivel de mar, ¿no? Déjame contar mi historia de muerte, güey. Iba yo así, ¿no? Volando, güey. Entre las pinches nubes. Iba yo ahí en el parachute. Increíble, güey. Y en eso, pues el parachute era capulqueño, güey. Se queda sin gasolina o el motor. Algo y... No. Se para, güey. En la costa de Acapulco estaba mi papá, mi tío. Y ellos nada más empezaron a ver cómo yo bajaba, bajaba, bajaba. Y desaparecía detrás de una roca. ¿Se ubican en la roca? La roca en la extranjera de la bahía, ¿no? No, no en la roqueta, pero. Ahora grafiteadas. Ahí están grafiteadas. Bueno, detrás de la roca, güey. Entonces, desde la perspectiva de mi familia, güey, yo estaba ya tocando en las puertas del cielo. Knock, knock, knock. Knock, knock. Está, güey. Me encanta que Lolo nos trae las rolas, güey, las rolas. Por cierto, muy bien, Lolo, con el rap de la semana, güey. Has recibido muchas felicitaciones. Por fin trae de alguien que sí sabe de música. ¿Cómo ha subido el rap desde que no está el otro idiota que tenía? Este, ¿les la gente? Sí. ¿Cómo que va a renunciar dos veces? Va a venir a renunciar otra vez. Renuncio de sus vidas. Pero bueno, lo interesante es que hubo muerte y también la hubo en De Viaje con los Derbez. Así es. Ahora, Luis, tú que eres conocido por tus famosísimos top 5, caro. Dime cinco cosas por las que deberíamos de ver De Viaje con los Derbez. A ver si me convences y este fin de semana me la paso viendo De Viaje con los Derbez por Amazon Prime Video. A ver, vamos de menor, bueno, de la menos importante a la más importante. Número 5, puedes ver cómo viven los famosos. ¿Cuándo se van de vacaciones a Marruecos? Oye, yo ayer justo estaba escuchando una entrevista del hijo de José José que decía que sus fines de semana eran en Disney. ¿De tal? O sea, que... De Viaje con los José, José. Con los José, que se levantaban el sábado en la mañana y era... ¿Cómo hablaba José José? ¡Vámonos a la vida de salud! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A mi, mi, la, mía! ¡Ay, no era grandoso, güey! ¡Vámonos! 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 Así hablaba. Número 4. El número 4 es la cultura marroquí que te encuentras cosas muy locas que son musulmanes. Vi como unas serpientes ahí, un encantador de serpientes. Hay un momento en el que Eugenio Derbez empieza a jugarle a la víbora. Sí, yo también ya la vi. ¿Ya la viste también? Porque estaba haciendo mi chamba por la recomendación. ¿Sabes qué pasión? Seguro viste el Derbós y dijiste se ve bueno, se ve bueno, se ve bueno. El copy. Número 3. El número 3 es José Eduardo Derbez, güey. No me gusta decirlo. A mí era de los que me callaban. ¿Está guapo o qué? No, no está guapo, pero es muy cagado. Está cagado. Es muy cagado. Yo una vez lo conocí, güey. En una peda, güey. No mames, sí está bien cagado ese güey. Y es bien... O sea, es de genética lo de los chistes. Voy a decir así, echa mucho de desmadre. Ok, ok. Echa mucho de desmadre, muy cagado. Facil. Tiene la broma fácil. Es el hijo de Victoria. ¿Y sabes qué? Es sarcástico, güey. Y es irónico. Y la neta, está muy cagado. No sé si en la serie saca esa parte de su personalidad. Mi momento más cagado, o sea, el momento favorito de ese güey es cuando se da cuenta, se da cuenta de que el esposo, el actual esposo de su hermana se fajó a su mamá. ¿Cómo? En una novela, Mauricio Ockman se fajó a Victoria Rufo. No, o sea, ¿se besaron real? Eso es neto, güey. Abordan el tema durante toda la serie. Porque es como, tu cuñado se fajó a su jefa. O sea, ¿neta, Mauricio Ockman se fajó a Victoria Rufo? O bueno, ¿se besó a Victoria Rufo? Se besó a Victoria Rufo y después en la ficción tienen el íntimo amor. Sí, este juego es raro eso. ¿Y sale en la serie? Y sale en la serie. ¿Cómo se la fajan? No, no, no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo ponen? ¿Retoman la escena? Retoman la escena, güey. Número dos. Número dos, te das cuenta que más ayuda de los personajes que conocemos. Derbez no vive en personaje todo el tiempo, güey. Es un papá tal cual el... ¿Normal? Normal. O sea, no se despierta en... No, y aparte sí. No se despierta y sale una gallina volando. Yo pensé, yo pensé que eso pasaba. No, y su ropa es de tela normal, nana de felpa. No, este cabrón. Entonces te das cuenta que hasta tienes estos sentimientos encontrados de... Sí, lo que sientes por tu papá me cae bien mi papá es a toda madre, pero esto sí se lo cambiaría. Claro. Pero sí está cagado. Hace rato estábamos platicando de justamente... Escucha qué mamadota. O sea, en algún momento fue un Super Bowl Derbez con un personaje que tenía en un viaje que iba a ser a Guaymas y termina en Hawái. En la cancha. En un Pro Bowl. En un Pro Bowl. Me casan en Hawái. Y en lugar de Guaymas se confunde y se va a Hawái pero entrevista acá a los jugadores más que... Está muy cagado. Te cuento otra parte cagada de la vida. A ver. En uno de mis encuentros con Eugenio Derbez que fue en Sudáfrica cuando él estaba haciendo ahí unas cápsulas y yo también por allá y ahí conocí a mi hoy esposa, güey. Derbez fue testigo de todo el pedo. ¿Ah, sí? Entonces yo bien pedo le decía ¿Qué hago, señor Derbez? ¡Ah, señor! Señor Derbez, ¿qué hago? Me decía Quédate aquí a vivir con ella. Si tanto te gusta quédate aquí. La vida es del que se arriesga no sé qué. Y le dije ¡Nada, cómo que...! Entonces ya me dijo ¿Sabe qué? Pues entonces llévatela. ¿Y sabe qué, señor Derbez? Sí lo hice. Eso se lo pude decir después dos años después en Londres que lo encontré también haciendo cápsulas y nosotros también me lo encontré en un restaurante porque íbamos con la misma empresa y me ve y me dice ¡Hola, cómo estás! ¿Y con quién iba yo? Con mi ahora esposa y él se sorprendió mucho y decía ¡No mames! La de Sudáfrica ¡Sí te la trajiste! ¿Sí te la llevas a México? ¡Sí me la llevo a México! Pues ya vive conmigo ¡Ah, qué cabrón! Señor Derbez se me está escuchando me casé con ella la hice madre es la madre de mi único hijo Señor Derbez sus consejos se hicieron efecto le puedes devolver el favor de la impresión ahora que lo vuelvas a ver decirle como ¡No mames! ¿Es la de sentidos opuestos? Ese chiste estaba aprobado por Lolo ¡Número uno! ¡Punto número uno! Es muy sencillo Aislin Derbez ¿Usted que disfruta de Aislin Derbez en cualquiera de sus facetas? Te voy a decir una cosa real yo mucho tiempo me negué a caer en el gusto de que se me hiciera guapa Aislin Derbez porque decía es Eugenio Derbez con pelo largo pensaban y después me di cuenta que no y dije si está guapa lo acepté y logré erradicar de mi mente la sensación de que estaba viendo a una Eugenio Derbez con peluca así que coincido contigo que una muy buena razón para ver de viaje con los Derbez ¿Cómo se le hace? Porque yo todavía traigo ¿Sí? Pues veo fotos en líquido Ok Ok, ok va Lo podemos ver todos muchachos a través de Amazon Prime Video Amazon Prime Video Oye deberíamos hacer algún tipo de menciones en ZDU sobre los Derbez Yo creo que sí Estaba bueno que nos pagaran Lo voy a activar Podemos hacer una canción o un noticiario o un O hasta un sketch de suero de A ver si se nos ocurre y nos da tiempo Yo creo que la gente lo va a tomar muy bien porque es un ser muy querido en la cultura mexicana Entonces pues nada ¿Con qué seguimos? Tengo una reco que si no la han visto está chingando se llama Glad You Ask ¿Ya lo viste? No Glad You Ask Está verguísima ¿Qué? ¿Es una peli? Es una serie documental que está en YouTube la pueden ver y básicamente es contestar preguntas así extremas La pregunta en ese caso el que quiero recomendar es ¿Qué pasa después de la muerte? Entonces estos güeyes se embarcan como en tratar de investigar una cosa esencial ¿En qué momento realmente estamos muertos? Hay investigaciones o sea incluso investigaciones muy antiguas que tiene que ver con la posibilidad de revivir perros en la investigación en la que refieren perros que les sacan toda la sangre se les para el corazón oxigenan la sangre se las vuelven a meter y los perros reviven y siguen vivos durante mucho tiempo o sea viven una vida normal después de eso los perros estuvieron muertos no tuvieron sangre en el cuerpo no hubo latidos no hubo nada güey o sea no solo clínicamente sino en todos todos los aspectos que uno puede pensar estaba muerto güey y revivió el perro y hay casos también en humanos obviamente de experiencias cercanas a la muerte hay un chorro de estudios pero la bronca es que al parecer la muerte no es súbita es decir más que súbita no es una línea que cruzas y que si ya la cruzaste ya pasaste de la línea y ya no hay vuelta para atrás es un proceso güey es un proceso que empieza con ciertas cosas primero y que puede durar minutos horas días güey y el pedo güey es que no sabemos todavía si la conciencia perdura ese mismo tiempo o la conciencia desaparece se termina en el momento en el que el corazón deja de latir güey entonces lo que está no solo preocupante si yo diría como intrigante pero a la vez medio de puto miedo es que podrías tú estar en tu cama güey donde moriste ya dejó de latir tu corazón tus pulmones ya no están jalando aire pero estar en algún grado de conciencia de la situación en la que estás güey entonces exploran más o menos esto pero lo que al final lo que concluyen es que vamos la muerte es un proceso que hay personas quienes han pasado por esos procesos y han regresado que dicen que no es algo a lo que le tendríamos que tener miedo y no por razones así de que vi a la virgen y me dijo no sino más bien por lo que experimentaron en ningún caso fue este ¿cómo se puede decir? ¿dolor? ¿religioso? no, no, no que te da miedo este terrorífico en ningún caso sino todo lo contrario pero coincido con McLovin que si da miedo esa onda de que el hilo que te une a la vida no es un hilo que se rompe en un solo paso al parecer o por lo que dicen algunos estudios o esta investigación también podría ser un hilo que a lo mejor se va deshilachando poco a poco hasta que está separado completamente pero ¿qué es lo que pasa en ese deshilachamiento? es uno de los misterios más grandes de nuestra muerte ¿alguien más quiere decir algo? ¿alguien más quiere decir algo de la muerte? que vivan mucho vivan mucho vivan mucho eso de la verdadera tragedia no es morir sino nunca haber vivido exactamente no es una frase hueca ni del libro de Vips vivan chavos hasta que mueran se despiden a Fofet yo si se despidiendo Javier Felicia de Muertos McLovin ZDU y Pilinga 2 acompañado de Lolo y Puchector esto fue ZDU al aire yeah viva muerte ZDU al aire es una producción de ZDU de it a a a a Gracias.